¿Cuántos años tienen? 24 Hola a todos, mi nombre es Elote Preparado y esa es mi prima Elotito Es tu nombre ¿No sabes cómo te llamas? Ofelia Me llamo L-M-F-A-O This was an insider, that's why I thought it was so funny Mi chest es el nivel ¿Le hice su maquillaje? Bien feo, no se lo recomiendo Me pintó la nariz Ok, ¿qué les quieres decir? Suscríbanse al canal de Elote Preparado Échale like Échale Dale like y dale suscríbanse Por favor, enséñale a hablar Tengo 14 años Están invitados a su quinceañera La queremos hacer más famosa que la Ruby Pueden regalarme un iPhone Aunque sea 5 o 6 Así que si quieres verlo Pues Llévense a mirar a mirar ¿Ya dijiste lo que quieres? Que me hagas las chichis grandes ¿Qué te hagas las chichas? ¿Qué te hagas las chichas? ¿O que los de las Instagram? Oh my god ¿Qué te hagas las chichas? 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 Oops Ops Ops Acá Me huelen las chichas Me huelen las chichas Oh my god Ok, deja ponerme desodorante No, síguele ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué te hagas las chichas? ¿Qué te hagas las chichas? Sí, es eso Mira, le huelen las chichas Por eso se está poniendo desodorante Tengo una, no sé arriba que la otra ¿Como mis chichas? No, síguele ¿Ve a tomar una sombra café? ¿Esta? No te lo voy a hacer Ay, mi hijo ¿Qué te hagas las chichas? ¿Así mejor? I'm not an M.U.A. you guys, sorry No, muevas tus cejas, güeya No me gustan los brasiles Todo el mundo ya sabe que no me gustan los brasiles No es nada nuevo ¿Quieres f*** de vibrantes? Siguete moviendo ¿Qué dijiste? Déjame hacer ¿Qué? Montucha ¿Qué dices hombre? ¿Vas a poner coca en la cara? Vaselina ¿Qué? ¿Qué? ¿No quiero escuchar la segunda? No quiero escuchar la segunda. No quiero escuchar la segunda. No quiero escuchar ninguna de ellas. No quiero escuchar la segunda. Juanito, pon música. Pon seis. ¿Qué? Pon seis. Pon seis. ¡Dale algo! ¡Dale algo! ¡Dale algo! Voy a romper la nariz. ¡No me gustan! No importa, no tienes que entender. No me gustan. No. Es que no miro de ese lado. Con eso haces mi chichi grande. Adentro de mi nariz. No. 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 ¡No! 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 si me vean hoyos y mi arcachete con 10 días eww dimples que eres dimples batting y stalco porque tu por mi stalco ahora le voy a hacer contour controlla this brush is too big for your face tiene esa cara bien chiquita que esta brocha esta muy grande para mi si me pinta si me pinta no tengo dinero chiquita 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 i'm sorry i'm sorry mi miro fea yo pasar la mañana en la espera de la noche tu frio oscuridad me van a hacer copyright ronciani rivera es yuridia i wish you the merry christmas i wish you the merry christmas i wish you the merry christmas and happy new year what you wanna do i love jajaja youested no se ni que es eso ¿O el perro? No, eso es un... Chilaco Check my mind After roll Y fin yo ¿Qué sigue? Make a mess Ay, yo pues no sale Yo soy mujer Yo estoy mita No sé qué dije We fight, we break Bele, 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 bele Atsuka Atsuka, bele Cause you're hot In your cold Her eyeliner is so fucked up And your eyeshadow was so good Yo la conocí en un taxi Y un camino al club Yo la conocí en un taxi Oh No, 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 no No hay amor No hay amor Omiga, ¿por qué hiciste eso con mi maquillaje? What? Cierra 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 Ni se mira bonito este Si pasas Si pasas Ah, este es el look terminado Es como bye Ya no vuelvo a hacer mi make up con la Meli Ah, pues 20 dólares 20 culo 20 culo ¿Qué pasa O qué pasa? No hay miedo No hay miedo El mío es fuerte 1, 2, 3, 4 ¿No quieres que sea? ¡Já sentí aquí! ¡Gracias!